Siempre pienso en nosotros dos Pero no voy a enamorarme otra vez Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo una Estás ahogando nuestra relación Cuestionas siempre todo de mí Pero odio que sepas que vivo por ti Ahora te arrepientes pero es tu horror Porque yo jamás me arrepentiré Porque fuiste tú la que echó todo a perder Un día me amarás Un día me extrañarás Un día despertarás y estarás en mi puerta Buscando mi amor Un día me amarás Me abrazarás otra vez Un día me rogarás Un día te darás cuenta Que fui mucho más que tu amante Mi amor Acércate un poquito nomás Que yo quiero que te quedes conmigo Ven deja a tus amigas allá atrás Que nos vamos en un viaje escondidos Nos vamos pa' donde quieras Ya y calmamos las ganas Suéltate conmigo mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil baby Que yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh na 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 Contigo por siempre baby No quiero dejarte esta vez Un día me amarás Un día me extrañarás Un día despertarás Y estarás en mi puerta Buscando mi amor Un día me amarás Me abrazarás otra vez Un día me rogarás Un día te darás cuenta Que fui mucho más que tu amante Yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra vez me escriben Nunca le respondo La vida da vuelta Y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso De nuevo en London Y si no en Marbella Encima de la arena Viendo las estrellas Yo sé que ni la ola Morró mi huella Pero tú picha Eres lo que me atropella Sol, playa y el arena Vamos allá Baby no te quedes calla Yo sé que tú quieres guayar conmigo Otra vez me tienes en depresión Tomando en la habitación Pero yo sé que Un día me amarás Un día me extrañarás Un día despertarás Y estarás en mi puerta Buscando mi amor Un día me amarás Me abrazarás otra vez Un día me rogarás Un día te darás cuenta Que fui mucho más que tu amante Mi amor Hey, yeah Hey, yeah Eh, yeah Hey, yeah Gracias por ver el video.